Bueno, ya hemos recibido a varias delegaciones que no vienen lideradas por sus jefes de Estado y Gobierno. Acabó de estar conversando con las jefas de las delegaciones de Rumania, de Pakistán, de Malasia. Igualmente estuvimos hace un rato también conversando ya con el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Canadá, el Embajador Ken. Y ahora en este momento que recibimos a sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias. Ministra, ¿está confirmada la presencia del señor Raúl Castro de Cuba? Todavía yo no tengo conocimiento. Entendía que más bien la delegación iba a estar liderada por el señor vicepresidente de Cuba. ¿Y la presidenta de Argentina también confirma? Por Venezuela tenemos la confirmación del señor presidente Romulo Chávez. Está llegando el día de mañana. Igualmente tenemos confirmación de presidentes de México, de Colombia, de Bolivia, Chile, Venezuela y el resto de los países centroamericanos. ¿Argentina? ¿Está teniendo que no a todas las delegaciones se le están haciendo los honores? Bueno, el protocolo solamente lo exige para los jefes de Estado y los príncipes herederos. Ahora, ¿cómo está ya el ambiente ya de preparación? Bueno, hay un ambiente festivo, hay mucha actividad. Estamos trabajando todos los aspectos logísticos, de seguridad, de protocolo, los de alojamiento.